Junk Box Mamá, ¿qué le pasó al abuelo? ¿Aún no habéis aprendido en clase lo que es un blancazo, cariño? ¡Blancazo! ¡Blancazo! No se trata de un blancazo. O sí. El problema es que no sé eructar. ¿Qué? ¡Imposible! Los eructos provocados están en los genes de todos los Pinto. ¿Y cómo puede ser que papá y tú tengáis ese mismo gen? Es que papi y mami, antes que novios, eran primos hermanos. Pero tranquilo, eso no afecta para nada tu desarrollo. ¿Lo has entendido, hijo? Entonces, ¿por qué no puedo eructar como todos vosotros? Ahora te lo explico. Familia, vamos a jugar. ¡Una momia! ¡Tutancamón! No, es el abuelo, tontos. Una cruz. Tengo una cruz en la cara. Tengo un tesoro dentro y la cruz se llama donde está. No, eso es la familia. Y el abuelo tachado. El abuelo no es de la familia. Por eso no puede eructar como nosotros. ¡Ah! El abuelo suelta mucho pelo, como una mascota. El abuelo costó 100 dólares. El abuelo es adoptado. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Bravo! Pero, ¿cómo voy a ser adoptado? Papá es atracador de bancos. ¡Cielos! ¡Me dijiste que no volverías a hacerlo! ¡Ya lo tengo! El abuelo no es de nuestra familia. Es adoptado porque su anterior familia no le quería y, a cambio, el gobierno nos paga una subvención por acogerlo en casa. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Bravo! ¡Qué nieto más listo tengo! ¡Se nota que ha salido a mí! Eh, no has entendido nada, ¿verdad? Hijo, si algo he aprendido es que la verdadera familia es aquella con la que uno se encuentra a gusto. Sin importar los vínculos que... ¡Blancazo! 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 ¡El hijo era mejor adoptar a un niño del tercer mundo! ¡Blancazo!